¿Puedo dar algo de comida, por favor? Ahora mismo no tengo, pero te puedo enseñar a cultivar tus propias plantas. Con estas habas secas, las metes en agua un par de días y lo metes en la tierra y así crecerán. Te voy a dar estas habas para que las puedas plantar tú. Voy a presentar a mi compañera de semillero que os va a enseñar a plantar unas habas. Con esto que os voy a enseñar podéis explicárselo a otras personas para que puedan cultivar su propio alimento. Siempre hay que regal. ¿Tienes alguna propuesta para poder ayudar a fomentar un consumo más responsable con la lucha contra el despufarro alimentario para ayudar al acceso universal de alimentos y agua? Para no desperdiciar frutas muy maduras se pueden hacer mermelada y zumo. Si pudieran poner fuentes en los colegios y en los pueblos de todas las ciudades, todo el mundo tendría acceso.